Y mucha atención a este informe de último momento, al porque lo ayudaron a escapar, pero nadie lo encuentra, pero ahora hay otro miembro de la MS que tampoco lo encuentra, nadie lo encuentra, de acuerdo a familiares, a esta persona se encontraba en esta casa, ustedes observan, este operativo se realizó, si no mal recuerdo, el viernes anterior, el viernes anterior, y en esta casa, de manera oficial, detuvieron a cinco personas, detuvieron a cuatro mujeres y a un hombre, el hombre tenía tatuado las letras MS, pero, de acuerdo a la información que tenemos, dentro de esta casa, había otra persona del sexo masculino, que la misma familia dice que pertenece a la Mara MS, pero, no lo encuentran, supuestamente, supuestamente, lo detuvieron, se lo llevó la misma policía, pero, la policía no da razón de él, a estas alturas se tuvo que haber presentado ante un juzgado, o se tuvo que haber dejado detenido, pero no estaban en los juzgados, no estaban en la penitenciaría, no estaban en la Fuerza Nacional Antimaras y Extorsión, la familia ha llegado hasta la morgue del Ministerio Público, hasta la morgue del Ministerio Público, para averiguar si se encuentra algún cuerpo con las características, tenemos una foto ahí también, tenemos una foto que ha mandado nuestra compañera Jocelyn Flores, de la persona que la andan buscando, que es miembro activo, de acuerdo a la familia, de la MS, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde ha ido más la familia? Vamos con Jocelyn Flores, hasta la morgue del Ministerio Público, adelante. Último momento. Último momento. Así es, muchísimas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, como siempre, es un placer saludarle. Bueno, nosotros, a esta hora de la tarde, nos encontramos desde las afueras de la morgue judicial capitalina, con una denuncia, tal y como usted lo manifiesta, pues, realmente que es grave. El viernes, pues, en horas de la tarde, se realizaron unos allanamientos en la colonia Altos de la Miramontes, donde hicieron allanamientos, valga la redundancia de palabras, los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En el lugar, pues, se detuvieron a cuatro personas, supuestos miembros activos de la estructura criminal MS-13. Ellos, al momento que fueron presentados, su esposo nos manifiesta a ella, identificado como Franklin Francisco Díaz López, no lo presentaron en la FNA, pero estas personas, en la declaración que ellos dieron ante un juez, manifestaron que al momento del allanamiento, este jovencito, identificado, repito, como Franklin Francisco Díaz López, sí se encontraba en la vivienda. Y ellos manifiestan, según una carta, que los elementos de la FNA, al parecer, a él, los sacaron a golpes y también cubierto su rostro con una bolsa. Es así. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy dando mi denuncia porque en la casa que él estaba, él se encontraba ahí, mi esposo, Franklin Francisco Díaz López. Y yo quiero saber que le den una respuesta a todo esto, que porque a él no lo presentaron. Él estaba ahí y las personas que estaban ahí dieron la declaración que él estaba en se encontrar en la casa y los agentes lo detenieron, lo golpearon, le pusieron una bolsa en su rostro y lo sacaron a él primero. Y no lo presentaron, solo presentaron a los otros detenidos que detenieron ellos. Desde ese entonces, usted no volvió a saber nada de su familiar. En este caso, él es su esposo. Usted está en estado de gestación. Ustedes han ido a la DPI, han ido a la FNA también, se han presentado a diferentes sectores del país y no les han dado, pues, ninguna respuesta en el paradero de su esposo. Exactamente. Hemos ido a todos lados, DPI, Core 7, a todos lados que no nos hemos buscado a él, ¿me entiende? Estamos augustiados en esto. ¿Pero qué les manifiestan ellos a ustedes? No nos dan nada de respuesta en nada, que él dice que no está detenido ahí, que las únicas personas que están detenidas, las cuatro mujeres y el muchacho, y a él no estaba ahí detenido, dicen. Y las personas que están ahí, que están detenidas, ellos dicen que mi esposo estaba ahí también en la depresión. Y yo quiero que los den a una respuesta. ¿Ustedes quieren saber una respuesta? ¿Dónde está? ¿Para dónde lo llevaron? ¿Y por qué no lo presentaron junto a los demás? Sí, eso. Nosotros ocupamos una respuesta, que los den los agentes, o si es posible que a él les den una declaración, ¿por qué no lo presentaron a ellos con los otros detenidos? Que les den una respuesta a esto. Y nosotros ocupamos una respuesta porque imagínense que estamos angustiados. Yo, su esposa, tengo tres hijos, estoy embarazada, y mi cuñada, el papá, los familiares de él, no sabemos nada de él desde el viernes. Ustedes están desesperados. Usted como la esposa y que está en estado de gestación, pues esto no le compete realmente a usted porque también esa preocupación se la pasa al bebé. Usted también nos ha manifestado que ha ido a los hospitales y también vino a la morgue. Sí, he ido a los hospitales, no nos dieron ni una respuesta. Él no está en ningún... Y miren, incluso hasta ha venido hasta la morgue para saber si él está ahí o no. Ahora, ¿a qué se dedica su esposo Frank? Mire, él, él es miembro de la EMS, ¿me entiendes? Ustedes sí dicen que él es un miembro de la EMS, pero eso no quiere decir de qué le van a dar para otro lado a él. Correcto, usted sabe que él es miembro de la EMS y usted sabe que todos tenemos errores y todos cometemos errores. Y solo por eso no lo pueden llevar a otro lado ni nada, porque usted sabe que él es humano y todos somos humanos. Y yo quiero que él, los agentes, les den una respuesta, ¿por qué no lo presentaron a él ahí? Y él estaba ahí, ¿me entiendes? Entonces, ustedes como familiares están preocupados, le hacen el llamado puntual y de inmediato que den una respuesta a las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Exactamente, nosotros les estamos dando un llamado a ellos, que los presenten, que digan dónde están o que los digan o los llamen o les den una información, porque nosotros sí estamos angustiados. Usted sabe que él, él es humano y él, sabe, tiene su familia, tal como él los tiene en su familia y no tienen que hacer esto, ¿me entiendes? Entonces, nosotros le damos un llamado a ellos y que le hagan una declaración a ellos que por qué no lo presentaron, por qué se lo llevaron primero a él y en vez de presentarlo con los otros detenidos. Bueno, nosotros como el canal del balance, no vamos a quitar el dedo de la llaga, ¿verdad? Siempre vamos a continuar hasta que ellos también nos den una respuesta. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con el vocero de la FNA, pero se nos ha hecho un poco imposible, pero esperamos que en los próximos minutos él se comunique con nosotros y que nos dé una respuesta, ¿verdad? Omitimos el rostro de ellas, pues, obviamente por seguridad. También, abogado, como usted lo manifestaba, pues ya en unos momentos ya se le va a dar, pues, o van a retirar de la morgue judicial capitalina el cuerpo de estos dos personas, ciudadanos, que perdieron la vida en el kilómetro 63 exactamente ya para llegar a Talanga. Este accidente, pues, bueno, ellos iban a bordo de un busito, supuestamente por fallas en el sistema eléctrico, se prendió en llamas, mismos murieron calcinados, quienes ya han sido identificados por sus familiares como Carlos José Jiménez Ramírez, de 26 años de edad, quien deja una menor de 8 meses de nacida y también se nos ha manifestado que él ya había terminado su carrera como radiólogo y solamente, pues, estaba esperando la graduación. También el cuerpecito de este menor de 16 años de edad, Walter Isaías Carranza, quien era estudiante y también residía, pues, aquí en la capital. Ya, pues, en unos momentos sus familiares, entre lágrimas, muy consternados, van a proceder a retirar el cuerpo del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que hoy mismo también, pues, ellos van a ser enterrados. Rápidamente, pues, vamos a conversar con algunos de sus familiares para que nos digan, pues, cómo los recuerdan a ellos. Esto es un momento, claro, bastante difícil por las circunstancias, pues, en las que ellos han fallecido. Así que nosotros, pues, los sentimos mucho y, pues, nuestros sentidos hemos pésame a sus familiares. Tras cámaras nada más. Si nos dan la información, tras cámaras, bueno, ellos, pues, no nos quieren dar ningún tipo de declaraciones. Abogado, pues, entendemos el dolor que ellos están atravesando y nosotros vamos a darle seguimiento cuando ya le den, pues, una cristiana sepultura a estos dos hondureños. También aún permanece aquí en los fríos depósitos el cuerpo de Brenda Griselda Vázquez, de 32 años de edad, quien falleció ayer, pues, en horas de la noche en el trayecto desde Nueva Armenia, Francisco Morazana, hacia Tegucigalpa, en una patrulla de la Policía Nacional. Este caso que está también, pues, bastante confuso, ya que se manifiesta que su esposo, el exalcalde de ese municipio, pues, llegó, llegó una calorada discusión, pues, sacó su arma de fuego y le disparó en reiteradas ocasiones. Ella falleció y él se encuentra, pues, hasta los momentos con vida recibiendo asistencia médica. Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a mi compañero Alan Velázquez. Retornamos nuevamente con usted.